La licencia de higiene y seguridad ocupacional ha jugado un rol muy importante en las empresas. Es por ello que alrededor de un 40% de las empresas han realizado dicha solicitud en la que va a tener un impacto en la reducción de la accidentabilidad laboral, dijo Carlos Adán Rodríguez, especialista en salud y seguridad ocupacional. El impacto que va a tener esto es que vamos a comprometernos más con la salud y seguridad del trabajo en los diferentes sectores, en los diferentes proyectos y esto va a reducir la accidentabilidad y por consiguiente las condiciones inseguras de trabajo. Creo que a nivel local vamos a estar ya a un nivel de reducción de accidentabilidad por lo menos manteniendo un promedio de entre 15 y el 20% anual. Y eso nos pone como país dentro de la región como los que estamos cumpliendo con los requisitos legales que es el tema de la licencia de higiene y seguridad ocupacional. Rodríguez dijo que la licencia exige unos 25 requisitos dependiendo de la actividad económica. La licencia nos exige un promedio de 25 requisitos. De acuerdo a la actividad económica son los requisitos. Estos requisitos van los primeros 7 que son aspectos legales de estar inscrito en la DGI, de tener la planilla del INSS al día y después tenemos requisitos selectivos como son licencia de apertura de las comisiones mixtas, libros de actas, planes, capacitaciones, etc. Lo que estamos viendo que el nivel de formación y educación en salud y seguridad del trabajo nosotros estamos casi al mismo nivel de la región en esta materia. Por consiguiente ya no es un tabú hablar de las condiciones de trabajo que un trabajador pueda decir ve eso, ahí hay un peligro, necesito que se analice. Ya no hay ese tabú, ya tenemos la apertura entre el empleador y el trabajador poder hablar sobre los accidentes y los incidentes en el lugar de trabajo. Se estima que en el país hay alrededor de unas 1.250 personas que tienen la licencia de higiene y seguridad ocupacional.